Decenas de casas de San Sebastián, Teitipac, resultaron dañadas con el terremoto y sismo del 7 y 19 de septiembre respectivamente. El miedo a perder lo poco que se tiene los mantiene en sus casas a pesar del peligro que representan. La mayoría no cree que llegue la ayuda, por eso no han querido reportar sus daños. Solo seis personas han alzado la mano y la voz para pedir ayuda al gobierno. Pero como yo vivo solo y esta casita, pues sí tengo miedo de que me quedo yo, porque todo está corteado, pues. También la otra casita, pues, no está muy dañada, pero está dañada, aquí viene otro sismo, se puede jalar todo, ¿no? Y eso es lo que, digo yo, ¿quién, hijo de Dios, podría yo ir a ver? Y digo yo, pues, sanar. Pero gracias a Dios que si ustedes ya pudieron venir a ver a todos sus gentes que no lo dejan, que pasen mayores necesidades. Pues hasta ahorita no nos echan una solicitud más que con el presidente municipal, pero solicitud por escrito y nada, nada ahorita, para ahorita. Pero nos gustaría que el gobierno nos ayude con algo de material para volver a hacer otra casita, aunque sea de lámina, a ver cómo le vamos a hacer mientras reparar la casa al 100%. Pues todas son, este, por dentro y por fuera tiene como unas ocho partiduras la casa, por total. Sí. ¿Y cuánto tiempo tiene esta construcción? Esta construcción se hizo en 1988. Y mientras sus escuelas y la iglesia también sufrieron afectaciones, los padres temen por la seguridad de sus hijos, aunque admiten que los daños no son graves, pero no para de temblar. Las casas más viejas del pueblo son las que sufrieron con más afectaciones. Ante este sombrío y alarmante panorama, el presidente municipal, Carlos Marcial Valeriano, señala que acudieron a la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca, CEPCO, y ahí les dijeron que no había personal y que la contingencia de atención estaba concentrada en el Istmo de Tehuantepec, por lo que no podían acudir a su comunidad a inspeccionar. Pues de su domicilio, pues ya están hallados y ojalá y que estamos muy agradecidos y el gobierno nos apoya con nuestras casitas porque... Pues por ejemplo aquí la señora vive sola. Sola, pues no sé. Solita vive y no quiere dejar su casa. No quiere dejar su casa, sí. La escuela, el kinder, la biblioteca, el corredor del municipio, también ustedes ya lo vieron y no es una mentira, no, la clínica también está afectada. ¿Ha venido alguien de Protección Civil al pueblo a verificar estos daños? No, fuimos a reportarlo pero desgraciadamente nos dijeron que están atendiendo en las partes que están más dañadas, por decir en el Istmo, y ahorita no tienen personal para venir acá. Asimismo los canalizaron a Protección Civil del YEPO para que ahí atendieran el caso del reporte de las escuelas. Con la visita de MBM Televisión, los habitantes vieron una luz de esperanza de que las autoridades conozcan la situación que prevalece en la comunidad, y les llegue ayuda de material para poder reconstruir o rehabilitar lo que se pueda salvar de sus casas. Con imágenes de Alfonso Morales, informó para MBM Televisión, Alexi Espinosa.